Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Oye, si busca gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos. Y yo tengo aquí ya preparada. María, buenas noches. Vaya al micrófono. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Mire, ¿usted viene de dónde, María? De Luquillo. De Luquillo. ¿Y con quién anda por ahí? Con la piejita mía. Con el combo de Luquillo allá. Muy bien. Mire, María, yo tengo una tarjeta de gasolina de 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Golf. Si usted logra llegar exactamente al mismo centro de la línea blanca, el más que hace acerca entre usted y Jacqueline, se lleva los 200 dólares de gasolina. Ahora, tiene que echar, mire, todos esos recipientes que hay atrás, usted los tiene que echar uno a uno aquí. Si se pasa, ya va a saber que va a perder o si le echa de menos también. Usted va a tratar de llegar a la línea blanca. ¿Preparada, María? Sí. Vamos a comenzar, señores y señores. 200 dólares en juego de gasolina Golf. Rinde más. María buscando los 200 en gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos. Está María, de Luquillo. Hay que llegar a la misma mitad de la línea blanca. María, escúchame ahora, mi amor. Ya tú ves que estás llegando ahí a la línea. Ahora, tienes que pensar que ahora que se pone lo difícil, ¿qué recipiente usted entiende que puede llegar a la línea, entre medio de la línea, que no te pases ni te quedes cortito? ¿Está bien? Lleve esto para allá. Buena suerte. Vámonos. Cuidado que las formas engañan. Ahí, ahí, ahí. Ay, Dios mío. ¿Será? ¿Será ese? Completo, María. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. ¡Oh! María, usted tiene que cocinar bueno. ¿Verdad? Tiene ahí, mira. Tiene un ojo clínico. María, ¿usted lo quiere dejar ahí? ¿Ahí? 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 Ok. Vaya para allá, María. Gracias por haber participado. Venga la próxima participante. Venga para acá. Jacqueline, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Jacqueline, a ella le fue muy bien, pero todavía puedes empatar o ganarle, porque no está en el mismo mismo centro. Está bien cerquita del centro. ¿Usted viene de qué pueblo? Canovana. De Canovana. Adelante, Jacqueline. Buena suerte. Vamos allá. Vamos a ver cómo le va a Jacqueline. Vamos arriba. Jacqueline, piénsalo ahora. ¿Cómo lo vas a hacer? Que estamos arriba. 200 dólares en gasolina. Go en juego. Ay, Dios mío. Será. Vamos a ver. Ay. Ay. Ay, Jacqueline. Se está acercando. Jacqueline. Hasta ahora te están ganando. ¿Qué vas a hacer? Analiza bien el recipiente. Vamos a ver. Se sigue acercando. Ahí va. Se sigue acercando Jacqueline. O sea, me tienen que ayudar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hija, raya. Está analizando Jacqueline. Eh... Jacqueline. Hasta ahora, por un poquitito, tú estás perdiendo, tú. Hasta ahora, por un poquitito, tú estás perdiendo. ¿Qué quieres hacer? Busca uno pequeñito, el más pequeño, lo deja. ¿Qué quieres hacer? Cuéntame. Dale. Busca. Pero hasta ahora estás perdiendo. Sí, mira. Mira lo de aquí más, para que lo vean. Está buscando el mismo medio de la senta. Tú estás aquí abajo, empezando la línea blanca. Y ella está un poquito más arriba que tú. Sí. Te falta un poquito a ti para llegar, pero si lo podemos ahora mismo, ella te está ganando por un poquito. Y es el que llega al centro de la línea blanca. Lo que tú quieras hacer. Busca uno pequeñito. ¿Cuál escoge Jacqueline? Ahora mismo está ganando María. Mira bien. Dice que la copa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Completo. Ahí va Jacqueline. Bueno, estamos buscando el medio de lo blanco. Estamos buscando el medio de lo blanco. Quique, enséñamelo ahí. El medio de lo blanco. ¿Quién está más cerca del medio de lo blanco? Significa que el uno, usted ganó Jacqueline. Llegó. Pero María, venga para acá. Eso. Estuvo muy cerca María. Así que yo le voy a dar un certificado. Ustedes, 100 dólares de gasolina también. Eso. Las dos son ganadoras. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos por el carrito, Jadie. Gracias a nuestra buena gente de Selectos, el preferido del pueblo. Oye, Selectos y Clorox te invita a probar las irresistibles fragancias de Mistolín en sus nuevos tamaños. Frescura de la banda, música en primavera y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox, hechos en Puerto Rico. Tu aliado en el hogar son hechos en Puerto Rico. Ya yo estoy listo por aquí. Isidro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, gracias a Dios. Estoy chévere. ¿De dónde nos visita, Isidro? ¿Ah? ¿De dónde nos visita? ¿De qué pueblo? Luquillo. De Luquillo. Oye, Luquillo está pegado. Luquillo está pegado. Oye, quiero traerle al alcalde de Luquillo para acá para que nos hable del pueblo. Isidro, venga para acá. Isidro, yo quiero que usted empuje ese carrito de compra. Y lo lleve exactamente a este sticker. Que quede exactamente aquí. Ni muy para allá, ni muy para acá. Que quede todo en el mismo sticker. ¿Preparado, Isidro? Empújalo un poquito, empújalo un poquito para que vea cuánto pesa. Ahí. Solamente empujalo, Isidro. No corra detrás del carrito. Usted lo zumba. ¿Está bien? Ok. Isidro a la una. Está pesadito, Isidro. ¿Está bien? Así que usted trate de darle bastante fuertecito, pero que no se pase. El centro es este. Este es su centro. ¿Está bien, mi amigo? Preparado. A la una. Isidro a las dos. Vamos a ver. Isidro a las tres. No fui yo, maestro. Se irá para Luquillo. Ahí va. Vamos. 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 Sómplalo. No, demasiado lejos. Isidro, gracias por haber participado y saludo a la gente de Luquillo. Mis amigos, yo voy una pausa. Viene por ahí el Open Talent Show que viene buenísimo. Uy. El Open Talent Show que viene el Open Talent Show.